Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn, el juego que va a salir dentro de muy poquito, si no recuerdo más, es el 1 de marzo Y bueno, yo, bueno, lo tengo, bueno, gracias a la colaboración con Trucoteca, como sabéis, ya lo tengo desde antes, ya he jugado unas cuantas horas Aquí os traigo un gameplay sin ningún spoiler de ningún tipo, bueno, estoy en una misión, pero simplemente, o sea, no ocurre nada, no hay cinemáticas, ni hay nada, así que tranquilos, no va a pasar nada Simplemente os quería mostrar, os quería mostrar un cachito de gameplay y dar mis primeras impresiones, que ya son, bueno, unas cuantas horas jugadas Pero bueno, lo llamo primeras impresiones porque todavía no lo he terminado y bueno, quiero dar mi opinión ahora mismo porque me apetece Y simplemente es eso, vale, aquí como estáis viendo estamos en una, con uno de estos bichos que no me acuerdo como se llaman, se llaman Cuelli Largos Eso es, ahí ponía el nombre, Cuelli Largos, y simplemente son como unas torres de control, como unas atalayas de Assassin's Creed para que nos entendamos todos Pues eso, nos subimos y lo que hacemos es corromperle, vale, la verdad que en rasgos generales me ha sorprendido un huevo y medio el juego Tenía un montón de hype y sabéis que pasa cuando tenéis mucho hype por un juego, no, que normalmente, voy a hablarle normalmente Como tenemos unas expectativas tan altas sobre el juego, pues ocurre que luego nos pegamos la leche Y me ha ocurrido a mi, os ha ocurrido a vosotros seguro y ha ocurrido muchas veces, no, pero en este juego ha pasado diferente Y es que tenía muchas expectativas, tenía un hype muy alto y joder, pues lo ha superado, no, no sé por qué, no sé por qué Pensaba que la personaje principal, o sea, la chica esta, Aloy, vale, pues pensaba que era un, no sé, no me llamaba demasiado El mundo estaba bastante guay, me interesaba, pero tenía mucho miedo también de cómo encajaría en todo Cómo encajaría todo el personaje con el mundo, cómo la historia, todo, no sé, me daba un poquito de miedo Tenía mucho hype, pero también tenía mucho miedo, y la verdad que después de empezar a jugarlo, estoy flipando O sea, estoy flipando muchísimo porque además el método de misiones, cómo organizamos las misiones Es muy sobrado porque, no sé, es, mira, para que nos entendamos, para que entendáis cómo es el tipo de juego Es como un The Witcher, vale, como típico que abrís el menú de misiones The Witcher Y te ponen misiones secundarias, misiones principales, recados, no sé qué, pues esto es lo mismo Tienes todas las misiones abiertas ahí y tú vas eligiendo las misiones y vas siguiendo a una, vas a otra, vas a otra Exploras el mundo, hay cosas para crear, habilidades como estáis viendo aquí, para desbloquear La verdad que, no sé, es, me gusta, me gusta mucho, además The Witcher me gustó mucho por eso mismo Por cómo tenía organizadas las misiones, tú podías ir libremente a la misión que quisieras No sé, me gustaba mucho ese rollo y en este se vuelve a repetir Y si no me equivoco, por lo que han dicho los desarrolladores En Mass Effect Andromeda también se repite este método de misiones y todas estas cosas Con lo que, vamos, en marzo tengo dos juegos que yo personalmente los voy a disfrutar muchísimo Por lo menos este lo estoy disfrutando a saco Y bueno, para los que tengáis dudas si comprar o no Yo por ahora no voy a decir que sea una opinión ya final Porque todavía no he terminado el juego, ni mucho menos, son muchas horas de juego Pero, eh, ya os digo que en mis primeras impresiones os va a gustar, os va a gustar Si mínimamente os ha llamado la estética y el tipo de juego que es, os va a gustar seguro Es un mundo abierto, súper bonito, súper estético, súper, no lo sé, o sea, es súper bonito Tiene lugares muy diferenciados entre sí, o sea, unos lugares son muy diferentes a otros La historia principal por lo que llevo me está gustando muchísimo La organización de misiones me está gustando mucho Pero también tiene unos fallitos y los fallos sobre todo, sobre todo Son, eh, en tema de diálogos Eh, pues, eh, la sincronización de la boca con la, con la letra Muchas veces igual no está diciendo nada Y, y, está moviendo la boca, ¿no? O cortes en los diálogos, de repente se corta el diálogo Puff, y digo, eh, pero ¿por qué se ha cortado, no? Sobre todo tiene fallos en ese sentido, en el, en el sentido de los diálogos A ver, tampoco es una cosa muy brutal Pero sí que tiene fallos Y después en las animaciones faciales Eh, los veo un poco flojillas, ¿vale? Como Mass Effect Pero entiendo por qué son flojillas Y es que hay tantos diálogos como en Mass Effect Que utilizan un sistema En el que la boca sigue, más o menos, eh, sigue lo que estás diciendo ¿Vale? Entonces, al no haber hecho la animación facial manualmente Queda un poco medio robótica, medio así Y en Mass Effect, por eso, se nota un poco robótica también la animación facial Pero bueno, ya os digo, son detalles que, que bueno, hay que decirlos Por supuesto hay que decirlos Pero bueno, en líneas generales, vamos, estoy muy sorprendido Y ya digo, yo no estoy aquí ni para hacer la pelota a nadie ni nada Simplemente estoy disfrutando mucho del juego Y no hay mejor que comprar un juego Y además, bueno, por si decís vosotros también Que yo que sé, igual lo decís Eh, joder, es que te regalan juegos Vale, sí, me lo han pasado Pero yo, eh, dentro de unos días veréis la edición coleccionista en el canal Y me diréis, ¿por qué si tienes el juego vas a comprar la edición coleccionista? Bueno, además de por la figura Porque el juego merece ser pagado Y ya está, o sea, merece ser pagado Y quiero dar mi dinero a la empresa, ¿vale? Porque, joder, es un juego muy bueno, ¿vale? Y ya digo Cuando alguien merece recompensa hay que dársela Y yo, vamos, yo pienso siempre así Y lo voy a pagar, ¿vale? O sea, lo voy a pagar como todo el mundo, ¿vale? Aunque tenga el juego en casa, ¿vale? Así que yo creo que así funciona Yo, si creo que es un timo el juego, lo digo Y no recomiendo para nada gastarse ni un solo euro en ese juego Y si veo que es un juego muy bueno, lo vuelvo a pagar yo Y os recomiendo a todo el mundo Yo me gusta ser así y ya está Vale, entonces, bueno En líneas generales os voy a decir poquito más Además, os pegaré un corte dentro de poco Porque aquí hay una cinemática que no quiero que veáis, ¿vale? No quiero que veáis porque es parte de la historia Entonces pegaré un corte en lo que es el vídeo Y, bueno, seguirá otro cacho de vídeo Así que nada, dentro de poquito Dentro de poquito No sé de cuánto, cuando me pase Ya os dije que quería hacer unos vídeos un poco Trabajados, guionizados, ¿vale? Y uno de los vídeos guionizados que quiero que sean Es el análisis o mi opinión sobre este juego Cuando lo termine, cuando lo termine, ¿vale? Porque pienso, considero que este juego Yo qué sé, tengo que dar mi opinión seria Y además de una forma más profesional Para que la gente pueda saber de qué va Porque es un juego que me está transmitiendo muchísimo Y quiero transmitir yo a la gente también Lo que me transmite el juego, ¿no? Y nada, poquito más Yo no tengo mucho más que decir del juego No quiero haceros muchos spoilers No quiero enseñaros muchas cosas Ya veis que, bueno, en el momento que grabé esto No tenía muchas cosas desbloqueadas Algunas cosillas sí Pero todavía hay mucho mundo por descubrir, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si queréis pasado así directo de Horizon Pues simplemente tenéis que votar este vídeo Tenéis que comentarme que queréis el directo Y lo hacemos No hay ningún problema en hacerlo Además, lo haría bastante contento Así que, así que nada Ya veis que estoy muy feliz Estoy muy feliz porque es que me está gustando mucho el juego Y yo qué quieres Cuando algo me hace feliz, pues estoy feliz Y punto Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like, favoritos, agradecería muchísimo como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo que haré No sé cuál será, pero haré otro vídeo, ¿vale? Así que nada, un saludito a todos Y adiós